La ciudad de Liverpool A donde llegó la delegación Usil es una ciudad llena de historia Desde el puerto de este lugar, por ejemplo, partió el mayor barco de pasajeros en el mundo en su momento El trasatlántico Titanic Aquel que nos dejó la linda historia de amor que todos conocimos gracias al cine Este año, Liverpool, la ciudad más espléndida de Inglaterra Se convirtió en la sede de la reunión más importante en Europa del quehacer educativo Y Usil no podía faltar Bienvenidos a esta nueva aventura de San Ignacio en la tierra de los Beatles en Liverpool, Gran Bretaña Una vez más, conscientes que el conocimiento es la única herramienta para vencer la pobreza y derribar barreras Participamos de esta reunión trascendental para la comunidad universitaria internacional La reunión anual de la European Association International Education, EAIE Sus siglas en inglés Nos permitió compartir experiencias con promotores educativos de Rusia Hong Kong China Corea Japón Francia Taiwán Estados Unidos España España Y otros países Nos permite saber que nuestra universidad está en esa maravillosa corriente del conocimiento, de la innovación y de la vanguardia Al igual que cuando participamos en el encuentro más grande e importante de universidades del mundo, NAFSA 2016 Esta vez, también volvemos cargados de buenas noticias Lo que más me alegra es que en realidad hemos encontrado nuevos socios para el futuro, como yo digo, de países europeos con cuales tal vez todavía no tenemos muchos acuerdos También hemos hablado con los socios que ya tenemos sobre una relación mucho más profunda, escribiendo juntos proyectos para Erasmus Plus Los programas que nos van a permitir, nos van a permitir movilidad estudiantil, pero también de docentes y posiblemente algo también en la investigación Convencidos que el mundo necesita profesionales que antes no existían, hemos firmado un convenio con el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid, España UTAD es la universidad tecnológica de referencia en Europa Las profesiones con más presente y futuro, con apasionantes retos para alcanzar el éxito profesional Otro anuncio importante es la próxima incorporación del renombrado Tomás Póveda Hoy es un día muy importante para mí porque después de casi cinco años de servicio público en el gobierno de España Primero como director general de la Casa de América, luego como director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Me involucro plenamente en el proyecto de la OSIR Ese gran proyecto que puso en marcha hace casi 50 años don Raúl Díez Canseco y que en los últimos años ha tenido el apoyo fundamental de doña Luciana Fuente y del rector, el doctor Ramiro Salas Y estoy convencido que juntos vamos a alcanzar nuevas simas, nuevos retos, nuevos horizontes ya con esta oficina europea que tiene que ser vibrante y que tiene que dar un gran servicio a toda la comunidad de la OSIR Don Raúl, muchas gracias por la confianza, tu guía siempre ha sido mirar más allá y juntos estoy convencido que vamos a llegar más lejos Gracias por confiar en nosotros Estos días en el Eco Arena, el segundo centro de convenciones más grande del Reino Unido Nos convencimos una vez más que solamente la continuidad académica nos mantendrá a la vanguardia y a la par de las mejores universidades del mundo Pues en esta feria conocimos, como no podía ser de otra manera, nuevas tecnologías Esas que ves películas poniéndote anteojos en los ojos Esas que te dan software y oportunidades Una universidad española que tiene que ver con la animación Con todo el tema digital Y otras nuevas estrategias con Taiwán Con Alemania por el tema del aeropuerto Es decir, ¿qué les puedo decir? Nos vamos cargados de nuevos proyectos, nuevas ilusiones Siempre acompañados por nuestro rector Ese polifacético Ramiro Salas que te abre galemán Si estamos con alemanes, en italianos y con Italia En francés nos vamos con la ilusión de haber presentado por primera vez en una feria internacional San Ignacio University La gran puerta de entrada para los latinoamericanos en los Estados Unidos Y emocionados porque esa puerta está pintada con el rojo y blanco del Perú Lo hemos dicho y lo repetimos a la despedida La única universidad hecha por peruanos en los Estados Unidos Y aquí, miren esa banderita La única universidad peruana En esta feria de Liverpool Hasta siempre, queridos colaboradores Queridos alumnos Necesitan ser orgullosos y seguros Que están en una institución Que está a la vanguardia Adelante Para hacerlos ustedes ganadores y triunfadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!